... ...esta exposición de la que vamos a disfrutar de alguna manera... ...pues la suma, la conjunción de tres museos y de dos archivos... ...hoy vamos a presentar Tejaré y Ollería en la Granada de los Siglos XVI al XX... ...es esa historia de cerámica, de lo que son la olla, de lo que son las tejas... ...de lo que son los alfareros... ...pero en una trayectoria singular. Nosotros en Granada del siglo II a.C. ya empezamos a manejar los granadinos... ...pues toda esta cerámica como un ajuar doméstico... ...un ajuar doméstico que de alguna manera ahora los que estamos acostumbrados... ...al plástico, a las bolsas y a los tapes pues no entendemos... ...pero que ha sido durante milenios la herramienta habitual doméstica... ...o para las tejas que siguen siendo algo presente en la vida cotidiana. Pero a partir del siglo XVI le vamos a sumar los documentos escritos. La muestra, que va a estar prácticamente dos meses desde el día de hoy abierta al público... ...se va a acompañar además pues de visitas guiadas, de conferencias y de la presentación de un libro. El 23 de noviembre que es el Pleito de los Olleros de Granada de 1517. Siempre me ha interesado como arqueólogo al hacer las intervenciones en la ciudad... ...y rescatar objetos en los espacios donde vivían los granadinos de hace 300, 400 años... ...siempre hemos intentado asociarlo con el resto de documentación que nos permitían comprender mejor... ...las formas de vida de esos antepasados nuestros. Por eso empezamos a hacer esta investigación utilizando fuentes documentales y fuentes arqueológicas... ...con la intención de ofrecer una visión mucho más completa de nuestro pasado.